A fin de evitar riesgos a la salud, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Guanajuato recomienda a las personas que padecen diabetes mellitus protegerse de enfermedades respiratorias, además de mantener bajo control la enfermedad, sobre todo ante los cambios de temperatura que se han presentado en la entidad. Lo mejor para las personas que padecen diabetes mellitus es mantener las recomendaciones que emite el personal médico del Instituto. Por ejemplo, mantener en control las cifras de glucosa en sangre, indicó el doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales, coordinador de salud pública del IMSS en Guanajuato. Comentó que el Seguro Social en Guanajuato registró el año pasado a 197 mil pacientes con diabetes mellitus, de los cuales 140 mil 700 se encuentran en tratamiento, por lo que es importante que las personas que cursan con la enfermedad acudan regularmente a su unidad de medicina familiar. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.